Para comentarle de las nuevas incursiones que en nuestro cauce puede tener para este año, estamos buscando a través de las gestiones propias ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el buscar la inclusión de las patologías de columna, el poder cubrir de manera global todo el material que se requiere para una hernia de columna y todo el material necesario para cualquier situación y patologías de columna. Estamos buscando también gestionar y que se nos permita atender de manera gratuita las atenciones de violencia, situaciones de heridas por proyectil de arma de fuego, de arma blanca, todas ellas que de manera involuntaria pueden ser ocasionadas a través de las propias situaciones de violencia que se puedan presentar, estar incursionando en un programa específico de gastos catastróficos, una de las patologías o la patología que mayor recurso se requiere para poder atender, que es la insuficiencia renal aguda y crónica. Los tratamientos de diálisis y hemodiálisis estarán viendo y analizándose para este 2014 poder incluir algún grupo prioritario, ya sea los menores de 5 años, nuestros adultos mayores o algún grupo específico, porque sí va a ser muy difícil dar la cobertura de toda la población. ¿Por qué? Porque el tratamiento de gastos catastróficos para atender a todos estos pacientes se requeriría todo el presupuesto que se llevan las otras 59 enfermedades. Significaría dejar de atender algunas de ellas para poder atender insuficiencia renal. De tal manera que con el crecimiento, que a través de las modificaciones a la Ley General de Salud, las modificaciones al propio presupuesto que de nivel federal estará teniendo salud, pues esperemos que se pueda atender sin afectar las otras 59 enfermedades de gastos catastróficos y podamos incluir también el tratamiento de algunos grupos de diálisis y hemodiálisis. ¡Gracias!